Yo era una persona que un grupo de hombres me habían puesto casi que era un globo que se había desinflado. O sea, el presidente es un hombre misógino, es un hombre machista y por cierto no me gustó la manera que besa a Claudiano. O sea, es algo que las mujeres tenemos que ponerle ya un hasta aquí a ese tipo de situaciones de apropiamiento de los hombres, que no se dan cuenta, pero tienen que aprender a controlar ciertas actitudes machistas. Y el presidente conmigo fue bastante machista, de hecho hay una queja. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Un saludo a los pregoneros. Un saludo a los pregoneros de campaña, mis estimados pregoneros y Marco Cortés, que se están dando con todo. Ahora Xochitl Galvez reaparece para esta entrevista en exclusiva para el diario El Reforma y se lanza con todo en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estás peleando contra el presidente con bocina tremenda, donde lo que decía se replicaba en miles de portadas y eso terminó afectando toda mi campaña. Esto fue lo que dijo Xochitl Galvez, que se vuelve a victimizar y a decir también que el INE fue blandengue y nunca hizo nada para parar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y así también duras críticas en contra del instituto que antes defendía. Reaparece Xochitl Galvez y menciona también que no le gustó esta reunión en Palacio Nacional de Claudia Sheinbaum con Andrés Manuel López Obrador diciendo, no me gustó que besara a Claudia. AMLO es muy machista. Así la victimización por parte de Xochitl Galvez en esta entrevista para el Reforma. Vamos a escuchar. Bien, yo estoy reconciliada con mi derrota, estoy en paz, estoy tranquila, hice lo que tenía que hacer, no dejé nada. Empecé a las 12 de la noche en Coyuca de Benítez, que por cierto Alfredo que caminó conmigo al lado ese inicio de campaña, un empresario exitoso que me estuvo ayudando en la reconstrucción de Coyuca, lo mataron en el cierre de su campaña. Y cerré en Tepatepec, el pueblo que me vio nacer, a las 12 de la noche. O sea, trabajé todas las horas que se tenían que trabajar, hice el mejor de mis esfuerzos. Obviamente, yo sabía a lo que iba, sabía que hubo una contienda totalmente inequitativa. Y justamente, pues agradecerle a los ciudadanos que hace un año, algunos de ellos me acompañaron a tocar la puesta de Palacio Nacional. ¿Hace un año exactamente? Hace un año exactamente toqué la puesta de Palacio Nacional, hoy 12 de junio. Se cumple un año donde pedía yo mi derecho de réplica de una mentira que dijo el presidente. Y esa mentira me acompañó toda la campaña. Que el presidente dijera que yo en la Feria del Libro de Guadalajara había planteado quitar los programas sociales, fue una infamia. Le gané un juicio porque él dijo que si le ganaba un juicio me daría el derecho de réplica en la mañanera. Llegué con el amparo en mi mano a Palacio Nacional hace un año y pues no me abrió la puerta. Y hasta la fecha es un caso que no se ha resuelto en la Suprema Corte de Justicia. Porque un juez me otorgó la posibilidad del derecho de réplica, pero presidencia lo recurrió y lo atrajo la Suprema Corte de Justicia. Nunca sabremos qué hubiera pasado si el presidente me hubiera permitido aclarar que no iba a quitar los programas sociales. Y fue tan importante ese tema que durante toda la campaña Claudia hizo un spot diciendo que yo iba a quitar los programas sociales. O sea, porque Fox había dicho alguna cosa y de ahí salió el que ningún hombre me manda. Pues a mí Fox no me manda. Recuerdo que hace un año, Xochitl, conversamos cuando hablábamos de que tocaste la puerta, no te abrieron, y que te convenciste, esto se abre desde adentro. Sí. Y esa fue tu decisión de lanzarte como candidata a la presidencia. Visto los resultados, ¿cuál es tu balance? Pues que hoy depende de una persona si esa puerta de palacio se abre o no se abre hacia los ciudadanos, hacia las causas, porque las causas están ahí. Las madres que buscan medicamento para sus hijos con cáncer, las madres buscadoras que buscan hallar los cuerpos con vida o muertos de sus hijos. El tema de la educación, de los médicos, de los campesinos que hoy están sufriendo una de las peores sequías de muchos años en México. Yo me encontré muchas causas y yo quería justamente abrir las puertas para todos aquellos que les habían cerrado esa puerta. Las feministas son otras a las que le gasearon en Palacio Nacional. Y estaba decidida. Hoy, ante la derrota, pues dependemos de que la presidenta, muy pronto electa, pues quiera que esas puertas de palacio se vuelvan a abrir para todos los ciudadanos. Empezando por ser escuchados los que tenemos una visión distinta a la reforma del Poder Judicial. Yo ahora estoy como senadora, regresé al Senado, justamente para dar algunas batallas. Pero una de ellas tiene que ver con, por ejemplo, esta intervención del presidente en la elección. Tú en el fútbol, cuando sacan dos tarjetas amarillas, te expulsan a la segunda. Aquí al presidente le sacaron 34 tarjetas amarillas y no fue expulsado nunca de la contienda presidencial. Tú hablas de inequidad o una elección inequitativa. Así es. Por supuesto que no solo lo denuncio yo, lo denunció el propio Marcelo Ebrard. En su momento, en la elección interna, tú puedes ir a todos los municipios del país y prácticamente todas las comunidades y vas a encontrar publicidad de Xembro. Aparentemente yo gasté más que ella, de acuerdo a los datos del INE, y tú no vas a encontrar publicidad mía porque es costosísima. Costosísima, o sea, creo que de espectaculares fue una cantidad tremenda y no se nota. Y bardas no se nota. Y playeras no se nota. Y yo veía el dispendio, llenar la primera vez el Zócalo camiones de Fresnillo, porque yo abrí en Fresnillo y había venido gente desde Fresnillo, Zacatecas. Y resulta que gastó dos millones y medio de pesos en ese primer acto de campaña. Pues no te checa, porque yo sé lo que cuesta. Por ejemplo, si mueves gente. Yo por eso nunca movía gente. Yo preferiría eventos de 300 personas, de 500, de 5 mil, de 10 mil, las que pudieran llegar por su propio pie. Entonces, económicamente sí había demasiado recursos desde la pre-pre-pre-campaña de Claudia, que empezó hace como tres años. Y Marcelo lo dijo claramente. La participación de los servidores de la nación sí fue una participación importante. Y después ella dijo que no sabía de dónde había salido el dinero. Eso es peligroso, porque después ese dinero no vaya a salir de algo que no es totalmente ilícito. Entonces, desde el punto de vista económico, pero sobre todo la intervención del presidente de manera sistemática en la mañanera. El referirse a mí de manera peyorativa, decir que yo era una persona que un grupo de hombres me habían puesto casi casi que era un globo que se había desinflado. O sea, el presidente es un hombre misógino, es un hombre machista. Y por cierto, no me gustó la manera que ves a Claudia. O sea, es algo que las mujeres tenemos que ponerle ya un hasta aquí a ese tipo de situaciones de apropiamiento de los hombres. Que no se dan cuenta, pero tienen que aprender a controlar ciertas actitudes machistas. Y el presidente conmigo fue bastante machista. De hecho, hay una queja por violencia política en razón de género. Y la gané en el tribunal y la ratificó el tribunal. Y el presidente tendría que estar inscrito en el catálogo de violentadores. No soy una mujer que se victimiza, pero estás peleando contra el presidente de la república. Con una bocina tremenda, donde lo que él decía se replicaba en miles de portales. Que se pagan con recursos públicos de muchos de los periodistas que están cubriendo la mañanera. Que a su vez tienen portales, que a su vez tienen outlets. Y de manera ilegal replican mensajes que se estuvieron replicando meses. Meses en mi contra. Xochitl quiere quitar los problemas sociales. Xochitl le responde a un grupo de empresarios. Xochitl, y eso pues sí acabó afectándome en la contienda por la participación directa del presidente de la república. ¿Tú no tuviste dinero para la campaña? ¿No había dinero para ustedes? El dinero que había es el de los partidos políticos. Poco dinero para la magnitud de cubrir un país. Lo que te digo. Nosotros nos gastamos lo que decía la ley. Aparentemente más que Claudia, como te digo, por lo que veo. Pero cuando tú ves la comparación de publicidad. Por supuesto que Claudia se gastó muchísimo más dinero. No lo reporta. Ellas suelen no reportar lo real. Te digo, el evento del Zócalo, ¿te parece que haya costado dos millones de pesos? Si nada más traer cinco mil camiones de todo el país, ¿cuánto te puede costar? Y entonces el árbitro, que era el INE, era un árbitro blandengue. Era un árbitro que nunca tomó la decisión, por ejemplo, cuando le pedimos hacer una campaña para decirle a la gente que los programas sociales eran recursos públicos que no le pertenecían a ningún partido político. No quiso entrarle a una campaña agresiva cuando le pedimos que suspendiera a las mañaneras, porque las mañaneras estaban siendo usadas como propaganda política. Tampoco le quiso entrar. Y el Tribunal Federal Electoral, a diferencia de la campaña electoral de Calderón con el actual presidente, no existía la posibilidad de cancelar cuando los empresarios sacaron una publicidad de que era un peligro para México, ¿te acuerdas? Y se buscaron los mecanismos y bajaron la campaña. O sea, en ese momento el Tribunal tuvo más agallas para ponerle un hasta aquí a cierta inequidad en la campaña. Hoy el Tribunal ni siquiera ha resuelto las treinta y tantas quejas que el INE puso, no las ha ratificado. Entonces, antes de calificar la elección, va a tener que resolver todas estas quejas de inequidad. Entonces, en ese sentido, no vengo a llorar, ni mucho menos, pero es claro que hay una intervención contundente del presidente de la República y una apropiación del presidente de los programas sociales. Él se apropia de los programas sociales para pedirle a la gente que si quieren que sigan, pues entonces voten por su candidata. Y lo decía una y otra vez, que los únicos que podían garantizar continuar con los programas sociales eran ellos. Y se ve que la campaña jaló bien en ese sentido, porque obviamente en un país donde hay tantas carencias económicas, pues es posible que no tengas medicamentos, es posible que tengas inseguridad en tu pueblo, pero al menos tienes un recurso económico que sí lo valoras. Y si te amenazan de que si llega la otra candidata te los va a quitar, pues es una buena manera de mantener tu decisión por ese partido. Y es a donde está la inequidad. Pues así reaparece Xochitl Galvez, quejándose también, mis estimados amigas y amigos peroneros del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo hizo durante toda su campaña, lo hace ahora, que es la candidata perdedora de manera, pues sí, apabullante. Sí, con una tremenda paliza que se llevó en las pasadas elecciones del 2 de junio, hace ya 10 días. Y bueno, pues tenía que primero reaparecer y también, mis estimados peroneros, diciendo que aceptó su derrota ya y que, pues sobre todo, sobre todo culpando al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque ha tenido todo el aparato del Estado en contra de la excandidata del PRIAN. Hacia esta primera parte, mis estimados peroneros, estén pendientes de nuestro canal, Pregoneros 4T, para que les narremos ahí todo lo acontecido con Marco Cortés. Ella lo da a conocer y en esta entrevista, mis estimados peroneros, sí terminaron peleados Marco Cortés y Xochitl Galvez. Nos vemos en la próxima, mis estimados peroneros, si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan la información.